Hasta ahora hemos analizado tanto la hoja como el tallo con sus correspondientes partes y determinadas características como por ejemplo tipo de hoja, los bordes, la forma, la filotaxis, todos los elementos diagnósticos que le sirve a un botánico para poder diferenciar especies. También analizamos el tallo con sus respectivas partes y cómo éste se ramifica para la producción de sus ramas laterales. Ahora vamos a analizar cómo estos dos órganos se pueden modificar para cumplir con determinadas funciones. En el caso de la hoja lo que se modifica es toda la hoja, tanto pesíolo como lámina y si tuviera alguna estructura en la base foliar o parte de ella. En esta clase vamos a analizar las espinas foliares, los arcillos foliares, los filodios y los bulbos con tres tipos. El bulbo escamoso, en el caso del lirium, el bulbo tunicado, en el caso de la cebolla y el bulbo tunicado compuesto en el caso del ajo. Vamos a empezar por decir que las espinas foliares son formaciones agudas, rígidas, muy ricas en tejido de sostén. Aún no analizamos los tejidos de sostén, pero por ahora vamos a decir que son tejidos muy duros, muy rígidos, que ayudan a la planta a sostenerse. Las espinas foliares se reconocen por la presencia de yemas o ramas en sus axilas. Y hace un ratito dijimos que las espinas son hojas axilantes que se modifican total o parcialmente. Por lo tanto es lógico que les reconozcamos por la presencia de esas yemas o lo que produjo esa yema que ya sería la rama. Esta espina esencia se halla muy difundida en plantas típicas de regiones áridas, como por ejemplo desiertos, estepas, espinares, bosques secos. Estas espinas pueden ser ramificadas o simples y se producen por la transformación de hojas completas o parte de estas. En la familia cactáceas, las hojas de la planta se transforman en espinas y se agrupan en fascículos llamados areolas. Acá tenemos un ejemplo de una espina foliar donde se puede advertir la presencia de una espina trifurcada con la modificación total de la hoja y en esa axila hay una yema que ya comenzó la producción de la rama. Por eso es que se ven todas estas hojas acá. Lo mismo muestra este esquema, la presencia de la espina trifurcada, que es una modificación completa de hoja y la presencia ya de una rama en formación. Este es el berberis vulgar. Los arcillos foliares son órganos filiformes con movimientos con el que la planta se fija a otro cuerpo y esto está estimulado por el contacto unilateral. Estos arcillos son muy comunes en plantas que se comportan como enredaderas. Acá en la fotografía podemos ver una hoja en la que el extremo distal se modifica parcialmente para dar estos arcillos. Este sería un esquema de esta fotografía. En este caso, tanto el raquis como los foliolos distales se transforman en arcillos. Esta modificación, al igual que en las espinas, puede ser total si se transforma toda la hoja o puede ser parcial si se modifica solo una parte. En la arvejilla, en dolicantra, en pirostegia, que sería la flor de San Juan, se transforman los últimos foliolos de la hoja como se muestra acá en el esquema y en la fotografía. Mientras que en taco de reina, solo el pesiolo se transforma en zarcillo. El filodio es otra modificación de hoja en la que se transforma generalmente el pesiolo. El pesiolo se ensancha para aumentar el área de intercepción de luz de la hoja. Esto se da generalmente en lugares sombríos donde se necesita exponer la mayor superficie para captar la luz. En este esquema se muestran varias hojas que se dan sobre la acacia rúbida. En esta especie, el raquis de la hoja también puede estar involucrado en la formación del filodio. En una misma planta, todas las hojas pueden tener una variedad de tipos intermedios como se ven acá. Así, las ramificaciones de mayores órdenes poseen hojas bipignadas, como está representada acá. Mientras que las ramas de primer orden presentan hojas que están transformadas en filodios. Otra modificación de hoja es el bulbo. En realidad lo clasificamos como modificación de hoja, pero también el tallo está involucrado. Generalmente son estructuras subterráneas que están provistas de hojas engrosadas y carnosas, donde se acumulan sustancias de reserva. Las hojas se llaman vainas o catáfilos y se disponen sobre un tallo muy acortado, disiforme, es decir, en forma de disco. Y en general desarrollan raíces adventicias a partir de los nudos que presenta este tallo en la región basal. En el extremo distal de este eje acortado se desarrollan hojas verdaderas. Estas estructuras se consideran que son de perpetuación de la especie, porque son capaces de pasar la estación desfavorable en estado latente, para luego comenzar a brotar en la estación favorable. La mayoría de estos bulbos presentan una estructura compacta, que es el resultado de la inserción concéntrica de hojas alrededor de este corto tallo en forma de disco. La secuencia de hojas en un bulbo es muy precisa y varía según la especie. Por ejemplo, hay un determinado número de hojas protectoras en el extremo proximal, o sea basal, seguido por una cierta cantidad de hojas carnosas de almacenamiento de reservas, y por último, un número fijo de hojas verdaderas. Este número de cada uno de estos tipos de hojas varía según la especie. Las yemas axilares en las axilas de estas hojas pueden estar presentes en algunos o todos los tipos de hojas, y estas yemas son capaces de desarrollar nuevos bulbos o inflorescencia. Este es el bulbo de Lilium, que es un bulbo tipo escamoso, donde los catáfilos, que serían estos, son las hojas modificadas, se disponen alrededor del tallo acortado de manera imbricada. Imbricada significa que están como superpuestas a la manera de las tejas en un tejado. Estas serían las raíces adventicias que se desarrollan en la base, y cada uno de estos serían los catáfilos. Acá está representado en forma esquemático, donde acá están todas las escamitas en forma imbricada, y estas serían las raíces adventicias. Este es el bulbo tunicado de la cebolla, la cebolla completa, y acá cortada longitudinalmente, donde se pueden observar las distintas partes. En general, las especies de Allium, del género Allium, desarrollan bulbos tunicados. Este que está acá, es el corto tallo en forma de disco, y en la fotografía lo podemos ver en este sector. Todas estas catáfilas blancas, son las vainas de las hojas reservantes. Estas hojas membranosas que están en el exterior, se denominan pinzas y son de protección. Dependiendo de la cebolla, en la cebolla morada tomará el color morado, y en la cebolla común tomará un color amarronado. Y las que están en el centro, son las hojas verdaderas. En la punta del tallo, como siempre, está el ápice caulinal. Este tallo está cortado, porque en realidad los entrenudos no se han desarrollado. Por eso tiene toda una sucesión de nudos. Esos nudos, hacia el otro extremo, son capaces de desarrollar primordios radiculares, como se pueden ver en la fotografía. Este es el bulbo tunicado del ajo. En realidad, a este bulbo tunicado se le llama compuesto, porque cada diente del ajo es un bulbo tunicado. O sea que, toda la cabeza del ajo es un conjunto de bulbos tunicados. Si cortáramos longitudinalmente cada uno de estos dientitos, nos encontraríamos con esta estructura, en la que se pueden reconocer el tallo, también disiforme, acortado, con la presencia del ápice. Las hojas protectoras, que son estas hojas apergaminadas, membranosas, que nosotros vulgarmente le decimos cáscara, cuando queremos pelar el ajo. La hoja de reserva, que es lo que habitualmente comemos. Y en el centro, las hojas verdaderas. Hacia el otro extremo, encontraríamos los primordios radiculares. Alrededor de todos los bulbos tunicados, o sea los dientes de ajo, también se encuentran vainas protectoras, que en este caso son estériles, porque en sus axilas no había yemas, que produzcan nuevos bulbos. En cambio, las que rodean a cada uno de los bulbos tunicados, son vainas fértiles. En la axila, había una yema que produjo todo el bulbo tunicado. Vamos a ver ahora las modificaciones que se pueden dar en el tallo. Recordemos que la estructura habitual en un tallo, es de nudos entre nudos, y en la punta, ya sea del tallo primario, como de las ramas laterales, se encuentra el ápice caulinar. En cada nudo, se originan por lo menos una hoja axilante, y en la axila de esa hoja, por lo menos, se encuentra una yema axilar, o una yema lateral. Vamos a analizar las modificaciones de esta estructura, cuando encontramos espinas caulinares, zarcillos caulinares, estolones, rizomas, tubérculos caulinares. Vamos a comenzar con las espinas y los zarcillos caulinares, como se pueden ver en estos esquemas. Esta es una representación de un pedacito de tallo, que se da en una especie nativa de esta zona, de la zona de Córdoba, que se llama moradillo. Acá podemos ver esta estructura en forma de espina, con el extremo abusado, muy rígido, donde encontramos en su base, la presencia de una hoja axilante. En una estructura normal, encontraríamos esta hoja axilante, acá la yema, que están insertas en el nudo del tallo. En este caso, la yema, ya desarrolló una rama, y fíjense que es una rama normal, con la presencia de nudos, y entre nudos. En estos nudos no están representados, pero también hay hojas con yemas en sus axilas, y acá la particularidad que tiene, es que en el extremo distal de esta rama, o sea en el ápice, ese ápice se transforma en espina, con el extremo extremadamente abusado. Se dice que la presencia de espinas, tanto foliares como caulinares, podrían cumplir con la función de protección ante herbívoros, no es lo mismo alimentarse de una planta que tenga espinas, de la que no lo tenga, y también en algunos casos, es de evitar la deshidratación de la planta. Pero acá la única diferencia que encontramos, entre esta estructura y la espina foliar, es que esta espina tiene estructura de tallo, con nudos y entre nudos, y la espina foliar que veíamos anteriormente, en la axila tiene una yema, eso hace que nosotros reconozcamos, que todo lo que hay por debajo de esa yema, sea una hoja. En este caso, una hoja transformada. Esa sería entonces la hoja axilante o tectriz, y lo mismo ocurre en el zarcillo caulinal. La presencia de la hoja tectriz o hoja axilante, como en el caso de la pasiflora, que es una enredadera, y la yema, la presencia de la yema, en este caso, una yema que ha desarrollado una rama, y esta rama se ha convertido en un zarcillo. El zarcillo cumple con la función de ir agarrándose de determinadas estructuras. Entonces le da la posibilidad a esta planta, de ir soportándose, apoyándose en su crecimiento, sobre otros objetos, que pueden ser tanto plantas, o tejidos, alambrados, columnas, etc. Para poder analizar el estolón, que es otra modificación de tallo, primero vamos a hacer la aclaración de a qué se le llama crecimiento ortótropo y plagiótropo. Acá volvemos al esquema de la planta generalizado, donde habíamos visto que tenía un sistema radical subterráneo, y un tallo principal que crece erecto, crece en forma perpendicular a la superficie de la tierra. Cuando esto sucede, cuando el tallo crece hacia arriba, se le dice que tiene un crecimiento ortótropo, que le da el crecimiento en altura a la planta. Mientras que cuando el tallo crece de manera rastrera, o sea, apoyada sobre la superficie de la tierra, en forma paralela a esa superficie, u horizontal, se dice que el crecimiento es plagiótropo, como en este caso. Este es el crecimiento que habitualmente se da en las ramas que se transforman en estolones. Los estolones habitualmente se definen como tallos rastreros. Tienen exactamente la misma estructura que un tallo, por ejemplo, el tallo primario, con nudos y entre nudos. En los nudos, la presencia de por lo menos una hoja, si la filotaxis es alterna, o varias hojas, si la filotaxis es verticilada. Y en la axila de esa hoja, la presencia de yemas. Esas yemas pueden originar nuevos tallos plagiótropos, o pueden originar tallos ortótropos, que tienen la potencialidad de originar una nueva planta. Si un estolón se lo corta en la mitad de un entrenudo, dejamos un nudo con esa hoja axilante, la yema, y cortamos en el otro entrenudo, ese pedacito de planta tiene la potencialidad de desarrollar una planta completa. Y esto también se debe a que esos nudos tienen la potencialidad de desarrollar raíces adventicias. Esta estructura también le sirve como una estructura de perpetuación de la especie. Porque si cortamos todo el estolón en pedacitos, y nos aseguramos que al menos tenga un nudo con la yema y las raíces adventicias, ese pedacito puede originar una nueva planta. Estos estolones pueden tener crecimiento indefinido si tienen un sistema de ramificación monopodial, o pueden tener un crecimiento definido si tienen un sistema de ramificación sinpodial. En las gramíneas encontramos varios tipos de tallos. Entre los aéreos vamos a tener los tallos ortótropos o erectos. Por ejemplo, el tallo principal, que al principio está muy acortado y luego desarrolla con la formación de la inflorescencia, son tallos ortótropos o erectos. Le dan el crecimiento en altura a la planta. Como por ejemplo se ve en este esquema. Este sería un tallo ortótropo o erecto. Esto habitualmente o en forma vulgar se le llama caña, y en algunas especies ese tallo puede ser hueco, como por ejemplo en la cebada o la avena, o macizos como en el caso del maíz o la caña de azúcar. En general son herbáceos. Mientras que también tienen la capacidad en algunas especies de desarrollar tallos rastreros con crecimiento plagiótropo, como es el caso del estolón que veíamos recién. Acá se ve un estolón mucho más desarrollado que en el caso anterior que veíamos en el estolón de una nicotiledonia, con la presencia de nudos. En este nudo seguramente había una hoja axilante que probablemente ya se cayó, la presencia de una yema que originó todo un nuevo macollo, que sería el brote, y la capacidad de desarrollar esas raíces adventicias. Esto sería el entrenudo, y así sucesivamente. Y también pueden aparecer tallos subterráneos. Entre los tallos subterráneos podemos encontrar rizomas o bulbos. Recuerden que cuando analizamos el bulbo tunicado o escamoso, habíamos dicho que era una modificación tanto de hoja como de tallo. Como por ejemplo se da en poa bulbosa. Recordemos que el vástago primario en una gramínea es de origen embrional, ya que se desarrolla a partir de la gémula o plúmula del embrión. Las ramificaciones, o sea las ramas laterales, se van desarrollando en la base del tallo. A partir de yemas que se ubican en los nudos inferiores y estas ramas laterales se denominan macoyos o innovaciones. Como se puede ver en este esquema. Acá tenemos la presencia de una hoja axilante, en la axila de esa hoja la presencia de una yema que se transformó en este macoyo. Esa es la vaina que se va separando del tallo para poder dar lugar al macoyo. ¿Qué sería ese? En este esquema, ¿sí? Tenemos este sería el tallo principal con nudos donde se insertan hojas axilantes. En la axila de esta hoja la presencia de una yema que en este caso esa yema ya desarrolló un macoyo. Este macoyo va a tener la misma estructura que el tallo principal, ya que tiene un tallo acortado con la presencia de nudos donde se insertan hojas axilantes. Acá tenemos otra hoja con su macoyo, la tercera hoja también con su macoyo y fíjense esta cuarta donde vemos la hoja axilante con la presencia de la yema. Esto por supuesto corresponde a un esquema de un corte longitudinal de esta estructura. Acá en la fotografía también lo podemos ver. La presencia de estos macoyos basales y acá la presencia de hojas axilantes con sus correspondientes vainas, láminas y si lo pudiéramos ver también encontraríamos lígulas depende de la especie podríamos encontrar aurículas en donde estas todavía no han, las yemas en sus axilas todavía no han desarrollado macoyo. Pero las basales ya lo han hecho. Y acá la presencia de las raíces adventicias. Un rizoma también es un tallo modificado pero en este caso es subterráneo. Es muy parecido al estolón en cuanto a su crecimiento plagiótropo pero en general se acepta que los estolones son tallos rastreros o sea aéreos y los rizomas son tallos subterráneos que además generalmente tienen la capacidad de acumular sustancias de reserva. También podemos encontrar rizomas indefinidos cuando tienen un sistema de ramificación monofodial como en este caso, el caso del sorbo de Alepo donde vemos esta rama subterránea con la presencia de nudos y entre nudos. En cada nudo se desarrolla una hoja que en general está también modificada porque al ser subterránea no está fotosintetizando. Esta hoja adquiere un aspecto de escama a la que se le denomina catáfilo. Esta rama, que es una sucesión de nudos y entre nudos termina en su yema terminal por eso decimos que tiene una ramificación monofodial. Ahí le vamos poniendo los nombres los nudos también tienen la capacidad de originar raíces adventicias y las yemas que se ubican en esos nudos en la axila de las hojas axilantes o catáfilos en este caso también tienen la capacidad de formar un vástago aéreo. Recordamos que vástago le llamamos al conjunto de tallos y hojas estas hojas axilantes que cubren y protegen a esas yemas laterales se denominan catáfilos son hojas membranosas como transparentes y en este caso ya tenemos un rizoma definido que tiene un sistema de ramificación monofodial. Las partes que vimos acá son exactamente las mismas solamente que el ápice no crece indefinidamente no tiene crecimiento ilimitado sino que crece en un corto periodo de tiempo y produce el brote aéreo o el vástago aéreo la ramificación continúa con la yema que se encuentra inmediatamente por debajo estos tallos se ven engrosados porque tienen la capacidad de acumular sustancias de raíces.